Hoy te voy a enseñar a hacer este hummus delicioso Y vas a ver lo fácil que es de hacer con tu picadora Twitch Again Abrimos nuestra picadora y yo le voy a echar unos 300 gramos de garbancitos cocidos Luego le echamos un ajito, un poquito de comino y una pizca de pimentón dulce Y ahora le echaremos una cucharadita de tahini El tahini es una crema o una pasta que se hace a base de semillas de sésamo Y el tahini lo puedes comprar también en los supermercados Pero si quieres ver como se hace tenéis un vídeo en mi perfil donde os enseño a hacer tahini con vuestra picadora Twitch Again Un chorrito de aceite de oliva y el zumito de medio limón Sazonamos a nuestro gusto, cerramos nuestra picadora y al lío Y luego lo que tenemos que hacer es ir echándole agua hasta que consigamos la textura que queramos Así que de vez en cuando vamos parando y le vamos echando un chorrito pequeñito de agua Hasta que consigamos la textura que deseamos Y si te gusta la picadora Twitch Again en mi perfil encontrarás un enlace directo a mi página web Bueno pues esto ya va tomando forma Ahora solo falta darle unos toquecitos más y ya lo tendremos listo para servir Madre mía que pinta tiene esto Fíjate que textura, madre mía Lo servimos en un platito bonito, le damos un poquito de forma Y yo para decorar siempre le echo unas semillitas de sésamo tostadas con un chorrito de aceite Y ya lo tenemos listo Madre mía que pedazo de hummus que nos ha salido Y has visto lo fácil que es de hacer con tu picadora Twitch Again Y ahora viene lo mejor Vamos a probarlo Me voy a poner fino Vamos a cantar la primera Madre mía está increíble esto Voy a por una Y a por la otra ¿Quieres un poquito? Pues topame Buah chavales me voy a poner fino Que rico, que rico, que rico, que rico ¡Está buenísimo!